Para verificar si existen filas duplicadas, utilizaremos el objeto niveles que creamos al principio de este video, ya que contiene una fila duplicada. Nos indica que la fila número 25 contiene la información duplicada. Veamos el objeto niveles para saber cuál fila se está duplicando con la 25. Y vemos aquí que la fila número 4 contiene exactamente la misma información que la fila 25. Es decir que efectivamente la fila 25 es una fila duplicada. Para eliminar las filas duplicadas, aplicamos la función dropDuplicate. Y esta función se la aplicamos al objeto niveles. Vemos como ahora ya no aparece la fila 25 del objeto niveles. Y ahora, vamos a dar que la fila 3 contiene los Leader simbolismos. Y ahora, meSTon que el infectado entre todos los servicios dehyddos. Até заг еmbran elguento, ventilación tangible. Y esto se puede generar una manera muy diferente esa prueba de otros movimientos. Este es un艘 de T fin a mes y mentalidades personas. Se puede elegir la otra empresa.